¡Cómo amaneció Bogotá! ¡De Tropicana! ¡Tropicana! ¡Tropicana! ¡La emisora diferente! ¡Que ayuda a los perúditos! ¡Cara gente! ¡Tropicana! 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 Ricardo, está grave lo de la calle 3. Desafortunadamente, apenas se están terminando las labores de criminalística. Sí, fue confirmada la muerte de una joven motociclista en la calle 3 en Bogotá, arrollada por un furgón. Y esto, pues, causa otra tragedia en una familia en Bogotá. De verdad, es muy doloroso lo que pasa a diario con el tema de las vías y la accidentalidad en la capital de la República. Ya me acaban de confirmar que terminan las labores de criminalística y comienza ya un poquito a aflojar el tremendo, tremendo, el gigantesco trancón que se está presentando en la calle 13, sobre todo ahí en el sector del Recodo, ingreso de Mosquera a la ciudad de Bogotá. Escuchas, Tropicana 102.9, Tropicana, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente. Estamos en el mes del pensionado. Estamos buscando al pensionado modelo 2023. Si disfrutas del arte, hacer ejercicio o si te llena de vida bailar sin parar, tú puedes ser el próximo pensionado modelo. Concursa por un bono de viaje por 5 millones, ser la imagen de nuestra marca y muchos premios más. Inscríbete en pensionadomodelo.com, comparte una foto mostrándolo que te llena de vida y empieza a participar. Aplica en términos y condiciones. Fin social, juntos hoy es posible, fin social. Estás escuchando Tropicana 102.9, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Ya, se me ha hecho cortísimo el programa. ¿Cómo amaneció la de Tropicana 102.9, Tropicana? Atención, porque a esta hora llegó el doctor. ¿El doctor Tolo? El doctor Tolo. El Tropicana 102.9, el doctor Tolo en Tropicana. ¿Cómo me le va, doctor? Bienvenido a Tropicana 102.9. El siguiente, por favor, el siguiente paciente, que hoy abro una sucursal aquí en mi consultorio, además de consulta externa, vamos a hacer consulta odontológica, por favor. Sí. Toca rebuscársela por ambos lados, que los pacientes están bajitos, mijo. Por ambos lados. Ay, tienes razón, está jodida la situación económica. Sí, señor. Adelante, el siguiente paciente, por favor. Ay, buenas, doctor. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? ¿Y por qué hablo así, mijo? Primero, oígame su nombre. Mi nombre es Alberto Chacón. Alberto Chacón. Don Alberto Chacón. Alberto Chacón. Primera vez que consulta aquí, mijo. Sí. Doctor, le quedó al revés. Doctor, le quedó al revés. No es cachón, es chacón. Ah, hechacón. ¡Cachón! ¿Qué PS tiene usted, mijo? Ajá. Salud mortal, doctor. No, señor. Salud mortal. Doctor, no escriba eso, es salud total. Eso. Y antes tenía café ataúd, doctor. Ay, Dios mío. Y fue a mí matar, doctor. Ay, no, qué porquería. Y tenía, eh, compensar y me desafilé. Ahora estoy descompensado. Ay, no. Bueno, pero dígame, ¿a qué viene, mijo? Porque tengo promoción en ontología, ¿oyó? Promoción en ontología. Dos por uno, ¿no? Dos por uno. Tenemos consulta externa y promoción ahí de una vez agarra la promoción de ontología, mijo. Bueno, doctor, si gracias me interesa más lo de ontología, doctor, porque mire que es que digan que aquí adelante, mire cómo está. Acuéstese ahí, quítese la ropa, por favor. Pero he citado todos los desperdones la costumbre, mijo. A ver, le reviso. Espera y guardo el teclado un minutico. Lo dejo aquí como al lado. ¿Cuál es la muela que le duele, mijo? Es la de atrás. La de atrás. Cerca a los morares y a los canines. Los morares, morares. Esa no es la que está aquí atrás, es la que quiero que me la saque, doctor. Yo quiero que me la saque, doctor. Bueno, sí, señora, hácale ahí, mijo, ya le pongo la anestesia y toda esa jugada. ¿Anestesia? La anastasia, mijo. Y les trajo esa muela, mano. Ay, Dios. Bueno, uy, casi me duerme todo el caché, señor, doctor. ¿Y qué recomendaciones me da, doctor, para saberme cuidar y no perjudicar, pues, todo el proceso que me hizo? Bueno, don Alberto Chacón, la única recomendación que le voy a dar es que por el día de hoy usted no puede comer por el centro. Ay, tranquilo, doctor, que yo vivo en Bosa. Dios, me encantan estos chistes. Vimos a ver, me dio la última media hora, pero me fascina, me fascina, me encanta. No, cierre de consultorio. ¡Cárguese, ya! ¡No, no, no, no! ¡Qué pena, qué pena, es verdad que... ¡Ya!